Mi padre sufrió un accidente, pensé en suicidarme, me masturbaba tan salvajemente que hasta me lastimaba mis partes. Hola a todos, es un gusto compartir mi testimonio contigo y con toda la comunidad NOFAP que están luchando contra los peligros del PMO. Antes que nada, mi nombre es Gregory Viloria, soy de Venezuela y he querido compartir mi experiencia del PMO y los beneficios del NOFAP. Todo empezó a la edad de los 8 años, en un accidente que sufrió mi padre. Este accidente cambió nuestra vida de pasar a pacífica y estable a todo un caos. Si bien en aquel entonces no entendía mucho sobre lo que estaba pasando, no fue que hasta más tarde entendí lo que estaba sucediendo y terminó afectándome profundamente. Recuerdo haber visto pornografía cuando mi hermano la estaba viendo en su laptop, aunque nunca me dio placer y ahora consciente de su existencia. A los 11 años comencé a consumir pornografía y a masturbarme con bastante frecuencia. Llegó un punto en el que era tan salvaje que terminé lastimándome. Este hábito de PMO lo sostuve más o menos hasta los 17 años, momento en que me di cuenta del daño que me estaba causando. No había que ser un genio para darse cuenta que me estaba volviendo feo, distraído, nervioso, sin confianza y con mucha ansiedad y depresión acumulada, cosa que me llegó a plantear el suicidio. También me volví un tanto misántropo. Pensaba que toda la humanidad en general estaba mal. A mediados del 2021 descubrí un vídeo sobre los beneficios de dejar la pornografía y la masturbación. Al principio fui escéptico, pero decidí probarlo. Debo reconocer que me costó mucho, sobre todo la primera semana, pero con el tiempo fui dominando la tentación y lograba rachas de hasta 30 o incluso 60 días. Los primeros beneficios que experimenté fueron el aumento de la energía y la fuerza. Comencé a levantar más peso a medida que avanzaba en mi racha de NOFAP. En 2022 comencé una nueva carrera y conocí a mucha gente. En junio logré mi racha de 90 días y a pesar de que había logrado rachas más largas, quiero hablar sobre lo que tengo bien estudiado y anotado, que son los beneficios que noté a partir del día 21 al 70. El primero de todos es confianza y seguridad. También un aumento de fuerza y energía que ya mencioné antes, pero sobre todo una personalidad más masculina y agresiva. Obviamente hubo un cambio brusco en mi belleza. Mi piel era más brillante, mi físico en general más fuerte y mis músculos más grandes. Literalmente me he vuelto más atractivo. Para resumir, el NOFAP ha cambiado mi vida por completo y me ha hecho una persona más feliz y saludable. Quiero enfatizar que mis rasgos de personalidad y mi físico han influido en mi capacidad para atraer mujeres. Definitivamente, si quieres mejorar tus posibilidades de atraer mujeres, necesitas trabajar en ambos aspectos. Hablando del tema en cuestión, desde que comencé el NOFAP he tenido más de 5 citas y he conseguido 2 novias. Además, muchas mujeres me han dado sus números, han estado coqueteando conmigo, me han mirado con mucho interés e incluso me han ofrecido tener relaciones sexuales sin compromiso. También han habido que me han confesado sus sentimientos, pero las he rechazado. Fijaros en el contraste, ahora soy yo el que las rechaza a ellas. Creo que todo esto se debe en gran parte al NOFAP. Antes de comenzar, no me sentía tan atractivo ni tan confiado para acercarme a las mujeres. Ahora, sin embargo, estoy experimentando un cambio radical en toda mi vida amorosa. Aunque aún sigo en este camino, ya he adquirido bastante experiencia y conocimientos que me han ayudado a ser una mejor persona. En conclusión, el NOFAP me ha convertido en un superhombre. También ha mejorado significativamente mi vida amorosa y mi autopercepción. En este enlace podréis conseguir un 80% de descuento en el libro El arte y la ciencia de la retención seminal. El arte y la ciencia de la retención seminal.